¡Feliz y próspero año nuevo! Gracias por acompañarnos una vez más en otra emisión más de Mi Ciudad en Movimiento. Mi nombre es Elena Núñez, acompáñame a conocer lo más importante acontecido en Tepatitlán de Morelos y en sus delegaciones. Frente a la problemática de la escasez de agua en nuestro municipio, el 11 de noviembre del año 2011 arrancó la construcción del sistema de abastecimiento de agua potable a la ciudad de Tepatitlán mediante el acueducto El Salto Tepatitlán. Para dar inicio tenemos la sección Conoce a tu Servidor. Esta vez el turno es para el área de agua y sanamiento de Tepatitlán. Mi nombre es Javier y trabajo para Tepatitlán y me dedico a destapar tronajes y a hacer los ramales para dar un servicio al pueblo de aquí de Tepatitlán para estar con un servicio para toda la persona de aquí de Tepatitlán. Hacer trabajos, dar el servicio a la persona que es el más importante de aquí de Tepatitlán y dar un buen servicio para el pueblo. Y eso consiste en un día rutinario de dar un buen servicio a la persona y estar con mis compañeros bien y para todos. Pues bueno, pues tengo muchas de contar con mis compañeros y todo, pues yo les doy gracias a Dios que me siento honrado de trabajar aquí con mis compañeros y dar un servicio a lo mejor que se pueda. Diez años, mucha satisfacción de trabajar aquí y es lo que me siento capaz para dar un rendimiento más para la empresa. Gracias a esta dependencia y al equipo de colaboradores como Francisco Javier Vera se generan los elementos suficientes para garantizar un equilibrio financiero en el municipio. Les recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan, interactúen con nuestro contenido en Facebook como Ayuntamiento Tepatitlán. La planta potabilizadora está junto a la Presa del Salto, en el municipio de Valle de Guadalupe y tiene una capacidad de 300 litros por segundo que abastecerá de agua a los habitantes de la cabecera municipal por los próximos 30 años. En nuestro municipio tuvimos diversos acontecimientos a lo largo de la semana. Te invito a ponerte al tanto en las breves de la semana. El presupuesto participativo es ya una realidad de nuestra ciudad y se ejercerá por primera vez en Tepatitlán. En rueda de prensa ofrecida en el Palacio Municipal el pasado viernes 30 de diciembre fue presentado el proyecto en el que los ciudadanos podrán ejercer su poder de decisión y elegir de manera personal y democrática las obras que merece el municipio. Continúa la mancuerna ciudadano-gobierno como muestra de ello son las reuniones que se tienen con los presidentes de los comités vecinales. En la última sesión del año se dialogó sobre las necesidades y prioridades de las colonias a través de sus representantes. Esto marcará el ritmo en la aplicación de los recursos públicos para este 2017. El jueves 29 de diciembre se realizaron honores a la bandera con motivo del natalicio de Venustiano Carranza. Se dieron cita a servidores públicos y ciudadanos en la Plaza Morelos y la Escolta Municipal de Seguridad Pública fue la encargada de usar el ábaro patrio. Estabilidad, unión y progreso son las cualidades que el doctor Hugo Bravo, presidente municipal, descató como herencia de las hazañas de quien cerrara la última etapa de la Revolución Mexicana. Venustiano Carranza Nos encontramos con Juan José Navarro González, el coordinador de toda esta obra que es el acueducto. Praticanos un poquito a grandes rasgos, ¿qué es lo que se hace aquí en el acueducto? El acueducto principalmente como objetivo que tenemos es abastecer a Tepatitlán con agua que sabemos que ha sido un elemento escaso por algo de tiempo y el proceso que tenemos aquí en el acueducto con la tecnología que contamos es primer mundista donde el proceso se lleva con los químicos requeridos de acuerdo al análisis que se hizo del agua que contamos en la presa del Salto. Después del proceso que llevamos aquí se impulsa el agua a un cerrito que está en Pegueros que es la torre de oscilación donde el agua por gravedad llega a los tanques que existen ahorita en Cualtos y de ahí seguimos el proceso o el trayecto para el acueducto que como primera etapa ingresa por la avenida López Mateos y por avenida Colosio para distribuir esa parte de Tepatitlán. ¿Y toda el agua que fluye aquí mismo en el acueducto, a qué personas va a beneficiar? El principal beneficio es Tepatitlán, sabemos que ha estado escaso por algunos años. Lo interesante de todo esto y el proyecto es los mantos acuíferos que los hemos estado terminando se están disminuyendo en su capacidad. El objetivo principal también del acueducto es aprovechar el agua que tenemos en la superficie por medio de presas y bordos que es el objetivo que tenemos en este proyecto que tenemos agua durante 30, 40 años todavía por la inmensidad de la presa. Bueno, realmente importante la labor que se realiza en este acueducto. Esta semana tendremos grandes eventos para ustedes, vamos a conocerlos. Exposición Juan de Dios Es la última semana de la exposición Entre Aguas, Colores y Trazos del artista Juan de Dios Varela disponible hasta el martes 10 de enero en la Galería de la Casa de la Cultura abierta todos los días de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Hola, soy Regina Gutiérrez, señorita Tepatitlán 2016. Te quiero invitar a vivir este gran sueño. Tú, al igual que yo, puedes ser la próxima embajadora de belleza de esta hermosa ciudad. La convocatoria para el casting Certamen Señorita Tepatitlán 2017 termina el 13 de enero. Acude a la oficina de turismo en el Palacio Municipal de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Atrévete a vivir esta gran experiencia. Talleres culturales y escuelas deportivas retoman labores. Les recordamos que los talleres culturales y las escuelas deportivas que se ofrecen en distintas sedes del municipio y delegaciones retomarán labores el martes 2 de enero en sus horarios habituales. Damos lugar a la sección Vamos a Tepa, en donde conoceremos algún rincón o alguna tradición de la Perla de los Altos. Después de haber recorrido ya las 6 delegaciones de Tepatitlán, hoy nos trasladamos hasta la Agencia de Ojo de Agua de Latillas, en medio de campos revestidos con el azul turquesa de grandes plantaciones de agave azul tequilana Weber y el amparo de la vieja taberna de tequila San Matías, se fue congregando un plácido caserío con un rancho bien poblado y poco a poco el deseo de progresar del vecindario fue transformando el entorno y ahora tiene una plaza muy espaciosa con amplias áreas verdes, kiosco y bancas para solas del vecindario. Su templo es sencillo pero muy digno y agradable, con capacidad suficiente para la comunidad y en él se celebra año con año las fiestas patronales en honor a la Virgen de Guadalupe. Llama la atención la superficie de la plaza principal, que es la más extensa del municipio, con alrededor de una hectárea de áreas verdes jardinadas y algunas de sus calles lucen asfaltadas. Las demás tienen empedrado en buen estado. Los habitantes del Ojo de Agua de Latillas se sienten justamente orgullosos de su comunidad, que es un fruto del esfuerzo de todos, porque en tiempos pasados casi todos fueron trabajadores de la factoría, que primero bajo el mando de Don Guillermo Castañeda y de la familia Pérez Román enseguida, han sorteado épocas difíciles y se han sabido sobreponer a las conflictivas circunstancias que pusieron obstáculos a su desarrollo, como cuando el Barzón clausuró temporalmente sus instalaciones. Viene a nuestra mente la situación tan difícil que tuvieron que afrontar, cuando después de haber vendido a una empresa italiana una enorme cantidad de tequila de la mejor calidad, el comprador de pronto se echó para atrás y la tequilera se encontró con una abrumante cantidad de producto terminado, que ya creía vendido e intempestivamente tendría que comercializar sin la necesaria preparación logística y publicitaria previas y con su liquidez económica amenazada por el monto de la devolución. El caso urgía y en lugar de sentarse a lamentar, actuaron con soleridad lanzando de improvisto la marca Pueblo Viejo, que fue un éxito de aceptación y hoy es el eje central de su producción. Los habitantes del contorno sufanan de tener en su demarcación el que dicen que es el árbol de aguacate más viejo del mundo, lo que en caso de ser cierto amerita la obtención de un récord guiño. En la delegación de Pegueros, en el rancho El Mesquite, existen tres árboles de esa variedad con más de 150 años que siguen dando fruto. ¿Cuántos años tendrá el de Ojo de Agua? Para descubrirlo te invito a conocer este pedacito de Tepatitlán, Ojo de Agua de Latillas. Por esto y mucho más, ¡vamos a Tepa! Es momento de conocer las colaboraciones de nuestros seguidores en redes sociales. Para participar, lo único que tienes que hacer es enviarnos tu fotografía, seguida del nombre y del lugar en donde fue tomada, a la dirección misiudadenmovimiento.com Si lo prefieres, puedes postearla en nuestras redes sociales utilizando el hashtag Vamos a Tepa. Les recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan, interactúen con nuestro contenido, en Facebook como Ayuntamiento Tepatitlán. Hemos llegado al final de esta emisión de su programa Mi Ciudad en Movimiento. Mi nombre es Selena Núñez, no olviden compartir y dejar sus comentarios en nuestras redes sociales. Nos veremos el próximo lunes 9 de enero a las 7 de la noche.